Los screamers son un tipo de broma que se popularizó a principios de los años 2000. Estas bromas suelen consistir en un video o animación aparentemente inofensivo que atrae la atención del espectador con contenido interesante o intrigante. Sin embargo, después de un periodo de tiempo, a menudo acompañado de un aumento en el volumen, una imagen o escena aterradora y perturbadora aparece de repente junto con un grito fuerte y estridente. Seguramente todos nosotros hemos visto uno de estos, por lo que es un excelente video que sin duda podrá revivirles uno que otro recuerdo. Cabe recalcar, que no están ordenados de menos a más fuertes, y que porque un screamer esté en el nivel 5, no significa que tenga que dar miedo, ya que puede que simplemente se deba al hecho de que es muy poco conocido. Sin mucho más que decir, bienvenidos al nivel 1. El laberinto, es un infame juego creado en octubre de 2004. Esta broma, se disfraza como un simple juego de laberinto en el que el jugador tiene que utilizar el cursor del mouse para mover un pequeño punto a través del mismo. En el tercer nivel, las paredes se vuelven tan delgadas que resulta muy difícil evitar tocarlas. Cuando el jugador llega a cierto punto, de repente aparece en pantalla una imagen de la mujer protagonista del exorcista, junto con dos fuertes gritos, asustando al usuario. En abril de 2004, la empresa alemana de cafeína Café, lanzó nueve comerciales de televisión de 20 segundos de duración como parte de una campaña para su bebida de café. Entre estos nueve, podemos encontrar a uno que marcó la infancia de muchos, el del automóvil y el zombie. Estos anuncios han sido fuertemente criticados por su contenido y muchos sienten que son muy inadecuados, aunque su imagen impactante está diseñada para simular el efecto que el producto tiene en el espectador. ¿Qué está mal con esta foto? Es un infame screamer publicado en 2002. La animación se disfraza como una fotografía normal de un comedor, que representa una ventana abierta, mesa, sillas, cuadros y flores. Luego se le pide al espectador que encuentre algún problema, sin embargo, no hay errores reales en la imagen en sí. Después de unos 30 segundos, la pantalla muestra un primer plano granulado en blanco y negro de una mujer sin ojos con la boca ancha. El screamer ganó tanta atracción en su día que logró conseguir un lugar en el New York Times el 22 de abril de 2002. El screamer de la mecedora fue publicado en 2006. Durante el video, la manta del extremo derecho parece moverse ligeramente. Hacia el final, la mecedora comienza a moverse por sí sola. Justo después, la mujer del exorcista aparece justo enfrente de la mecedora y se arrastra hacia la cámara con un grito resonante. Actualmente el video cuenta con casi 80 millones de reproducciones. Baila aterradora ha estado circulando en internet desde 2010. Comienza mostrando una pequeña habitación con un televisor con estática. Luego, una joven vestida con un vestido abre la puerta y entra al pasillo desde una habitación oscura. Y es allí cuando comienza a bailar con la relajante y elegante música de piano al estilo de una bailarina. Después de unos segundos, una niña demoníaca de color rojo aparece y le grita a la cámara de una manera muy distorsionada. Estamos en el nivel 2. Bebé que dice malas palabras, fue publicado en 2007 y tiene más de 12 millones de visitas. El video muestra a un bebé varón asiático, dormido, pero posteriormente la piel del bebé se vuelve gris azulada y sus ojos se agrandan y se convierten en agujeros negros, dejando escapar un grito fuerte y distorsionado, lo que hace que el video se vuelva borroso en el proceso, antes de volver a la normalidad después de un destello de luz brillante. Aterradora niña fantasma en el espejo, fue subido en 2008 y a día de hoy tiene más de 112 millones de visitas. El video comienza mostrando a una joven poniéndose los pendientes y después de ponérselos, mira hacia otro lado y saluda a la cámara. Después de eso, la cámara hace suma en el espejo y el reflejo de la joven se convierte en un rostro demoníaco, con los ojos y la boca bien abiertos, gritando a la cámara, mientras la misma sigue saludando al camarógrafo. Demonios reales captados en cámara, fue subido en 2006. El video ha recibido elogios por su capacidad para crear suspenso y miedo, y desde entonces ha sido elogiado como uno de los mejores videos de este tipo. El video presenta una perspectiva en primera persona de una búsqueda frenética de una linterna, con la aparente intención de protegerse de unas entidades que están apareciendo. Finalmente, concluye con un susto donde una figura compuesta íntegramente por manos, que salta y le grita a la cámara. El comercial japonés de las llantas, es un comercial de la empresa japonesa de neumáticos Autobite Tires, ubicada en Fukuoka, Japón. El video comienza con una advertencia para los espectadores con problemas de salud, luego pasa a dos hombres conduciendo por pistas nevadas de noche. Una figura fantasmal aparece en la distancia y de repente salta hacia la pantalla, acompañada de un fuerte ruido. Los dos hombres se asustan y se alejan del fantasma, que sostiene una computadora portátil que muestra un texto en japonés que dice, has puesto tus neumáticos de invierno, y el logotipo de la empresa. Se dice que un anuncio de la película de la monja asustó a muchas personas en YouTube a eso del 2018. El anuncio en sí no daba demasiado miedo, pero se eliminó poco después debido a que era tan corto que no se podía omitir, y personas sensibles podían sufrir efectos graves. Este es el nivel 3. Toca el punto, fue un juego creado en 2006. El juego es sencillo, el objetivo del juego es dar en el punto blanco. Cada vez que se hace clic en el punto, el mismo se vuelve cada vez más pequeño junto con el aumento de la sensibilidad del mouse, lo que hace que sea más difícil hacer clic. Cuando el punto es considerablemente diminuto, aparece la cara de la protagonista de la película, el exorcista, que ya hemos visto antes. Jingle Bells en reversa, comienza con un extracto de la canción navideña que todos conocemos. Después del primer extracto, la misma canción se reproduce al revés, y un gif de color invertido del autor del screamer, aparece junto con un grito agudo e ignorante. Fue subido en 2009 y tiene 170.000 reproducciones. McDonald's.exe, fue un programa que se extendió por internet a principios de la década de 2000. Cuando el usuario inicia el programa, la pantalla se vuelve negra y muestra una historia de terror escrita en texto verde. Unos segundos más tarde, el texto desaparece y el escritorio vuelve a su estado original. Poco después, aparece una ventana de diálogo que contiene la información de contacto del creador, y a los pocos segundos, aparecerá una versión editada de una mujer junto con un breve grito. La imagen seguirá apareciendo en intervalos de dos minutos hasta que finalice el proceso en el administrador de tareas. Fantasma en Bóveda de Londres, fue subido en 2006. Es un comercial del Reino Unido para publicitar la atracción del mismo nombre. El comercial comienza con un texto en la pantalla que proclama que el contenido es completamente auténtico, ya que supuestamente contiene una misteriosa figura fantasmal. Después de 34 segundos, un hombre con largo cabello blanco, dientes negros y harapos, salta directamente hacia la cámara. Su rostro ocupa casi toda la pantalla y grita fuertemente. El video más aterrador de un alien, fue subido en 2010. El video comienza con el camarógrafo haciendo zoom sobre algunas cosas parecidas a vallas amarillas en la rama de un árbol. Luego, el camarógrafo levanta la cámara para revelar el bosque. De fondo, una voz de mujer le dice al camarógrafo que apunte hacia donde vio algo, a lo que el extraterrestre se esconde detrás de un árbol y la cámara se aleja. De repente, el extraterrestre sale de la nada mostrando los dientes y sin ojos, atacando al camarógrafo y a la mujer. Esto va acompañado de un chillido fuerte y agudo, con los gritos del camarógrafo y la mujer de fondo. Hemos bajado al nivel 4. La cámara de Game Boy fue vista como una pieza revolucionaria de tecnología cuando llegó a los estantes en 1998. El juego llegó con varios minijuegos aparte de la típica edición de imágenes. Si se selecciona una opción, aparecería una cara extrañamente distorsionada en la pantalla, con el mensaje, de quién estás huyendo. La versión japonesa del juego tenía dos caras adicionales que aparecerían a intervalos aleatorios durante la reproducción. No está claro cuál es la condición de la víctima en la fotografía, o cómo estas fotos lograron ser incluidas en el juego. El motivo del culto tampoco es claro, ya que ningún cuerpo que se asemejara a la víctima fue jamás recuperado. Lomando, es un sitio web de videojuegos de terror y rompecabezas. Parece ser un sitio web de apariencia inocente que oculta su verdadera naturaleza como juego de terror. La narrativa del juego se aventura en temas oscuros, como la paranoia y la depresión. Combina elementos de terror y resolución de acertijos, y casi todas las páginas albergan puzles intrincados o contribuyen a un enigma más amplio. En esta página, existen más de 50 screamers disponibles. Mensaje subliminal en Bob Esponja fue subido en 2009. Al principio del video, se le dice al espectador que si es religioso, se le recomienda no ver. Luego, se le muestra algo que supuestamente hay en la imagen, pero la realidad es que termina saliendo un hombre con su piel derritiéndose, perteneciente a una película. ¿Qué tan inteligente eres?, fue un screamer subido al sitio web de iCarly en 2009. El video muestra a Sam, la coanfitriona del show, pidiéndole a la gente que encuentre un plátano en la habitación, por lo que les da 60 segundos de tiempo para ello, después de lo cual se aleja. Por supuesto, los espectadores no pueden localizar el plátano. De repente, Sam aparece de la nada, con una máscara de Halloween para asustar al espectador, acompañado de una mezcla de grito y música aterradora. Chica en bicicleta fue subido en 2007. El video muestra a una niña paseando en bicicleta por una feria en un día soleado. Como los otros que hemos visto, parece ser un video normal y se reproduce música tranquila de fondo. Aproximadamente a los 15 segundos del video, aparece una persona encapuchada y con una máscara dando un fuerte grito. Luego, la pantalla se vuelve negra y en breve aparece un texto en blanco que dice Atrévete a ti mismo y desafía a tus amigos. Luego, aparece la promoción real de la feria. Finalizamos con el nivel 5. Frown.exe, fue un virus troyano lanzado en 1999. Este programa inicia un juego, que muestra una imagen de la fallecida modelo Playboy, Neckled and Croft, que parece estar sin ropa, pero cubierta por 10 cuadros numerados, casi haciendo que el programa parezca un simple calendario de atiento. Al hacer clic en los cuadros, el usuario puede revelar más partes de la imagen de fondo, hasta que solo quede el décimo cuadro, que cubre el escote de la mujer. Una vez que el usuario hace clic en ese décimo cuadro, aparece una imagen de una anciana sin ropa, que por obvias razones, no puedo poner. Kekma.net es un sitio creado en 2019. Una vez abierto, el sitio web muestra una advertencia para mayores de 18 años y un enlace a la comunidad llamada Kekma. Una vez pasada la advertencia, el navegador pasa a pantalla completa. Comienzan a sonar varias distorsiones nerviosas entellantes de gritos extremadamente fuertes, mostrando un hombre en cuquillas sobre un charco de sus propios líquidos corporales. Luego se cambia a una imagen de cuatro aparatos reproductores masculinos deformes, que forman una bandera con la esvástica. El comercial de Coraje de 2003, fue un comercial que anunciaba nuevos episodios de la serie. El comercial muestra una escena nocturna de la casa de nuestro protagonista. A lo largo del comercial, prácticamente no pasa nada, sin embargo, después de unos 17 segundos, aparece una escena en primer plano de una araña gigante, acompañada de un fuerte ruido editado. Luego el locutor dice, ahora sabes cómo se siente, y termina el comercial, que de por sí, fue bastante controversial porque asustó a los espectadores más jóvenes. OMSJ, fue un video de 14 segundos subido el 9 de febrero de 2016. El video comienza con una niña rusa, mirando a la cámara, diciendo que la gente supone que los osos polares, conocidos como pequeños osos del norte, no pueden sonreír. De repente, a mitad del video, el video es interrumpido por un grito, seguido de una ráfaga de luces rojas y caras distorsionadas, incluida una niña con la cara bastante lastimada y ojos blancos. También aparece una máscara de mujer con cabello gris y mandíbula muy abierta, y dos fotografías de camas con partes del cuerpo humano. El video original fue eliminado por no cumplir la política de YouTube sobre contenido gráfico o violento. Hikaru.exe es un archivo ejecutable, en donde si el usuario lo hace, no parece hacer nada. Sin embargo, silenciosamente se hace presente en la memoria del ordenador operativo, y activa una carga útil en momentos aleatorios, que muestra una imagen en pantalla completa de TikTik. Una leyenda urbana japonesa relacionada con el fantasma de una adolescente, que al caer a las vías del ferrocarril, fallece tras ser golpeada por un tren. Se extendió rápidamente por internet en Japón a principios de la década del 2000. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, una suscripción me sería de mucha ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, historias del búho, donde les publico avances y noticias. Espero pasen un gran final de día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.